...de Universidad de Chile, Tapia pone la pausa, pone el disparo también, María Gélez... ...ya la tiene la 14, insiste todavía en la salva, larga de Anaís... ¡Cifuentes, Cifuentes y el gol! ¡Cifuentes, gol! ¡De Medel, de Bárbara, de la goleadora! Acá tuvo que perdonar en el penal, pero ahora no, va con la confianza en alto, quiere sacar el centro ahora, balón que no se eleva, ¡la pega, gol! ¡Pega, gol! ¡Gol! Atención que la espera Carter, también la esperaba Medel en el centro del área, ahora sacan el centro, la puñetada, portera, el cuarto. ¡Gol! Prepárense para los problemas, viene Barrios. ¡Gol! 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 ¡5-5-5! Bustamante, Paloma, Bustamante hacia el medio, ataca Colo-Colo, le va a pegar Coyiná... ¡Gol! ¡Gol! ¡Margol! ¡Margol! Anaís Álvarez, jugando con Nicole Carter, Colo-Colo por el séptimo, Colo-Colo por el séptimo, y hace mitad al área, le va a pegar Anaís, y la portera le da la pierna, no puede evitar el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Campeón! ¡Campeón, Colo-Colo! ¡Campeón, Colo-Colo! ¡Campeonas, la salvas! ¡Gol! Anaís y Fuentes, la foto, pero falta algo, falta la copa. Hace entrega el presidente de la NFP. Viene la más hermosa de todas. Viene la copa para Colo-Colo, la va a levantar Anaís. ¡Ahí está! ¡Las campeonas del fútbol femenino formativo son de color blanco y negro! ¡Son las salvas! ¡Colo-Colo campeón! ¡Las campeonas lideradas por Claudio Soto! ¡Hay esperanza!